La realidad llega y la verdad que siempre encuentra un pase claro. El cambio de frente, llega Peralta Bauer de Zurda. ¡Gol! ¡Del Cuervo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo el segundo! Agustín Peralta Bauer de Zurda. ¡La puso en el primer palo, cerquita del izquierdo de Rivas O. Peralta Bauer firma el autógrafo. Y aclara que en 35 lo gana el Cuervo 2-0. Bueno.